Los venezolanos que llegan por miles a la terminal terrestre de la capital colombiana para quedarse o para seguir su ruta a Ecuador, Perú, Argentina y Chile, encuentran la mano amiga y solidaria de Fray Dominico, el mexicano Eugenio Martín Torres. El sacerdote quien se encuentra en la arquidiócesis de Bogotá, es testigo del drama que viven los venezolanos que llegan a la capital colombiana, pues desde hace dos años, la arquidiócesis se convirtió en el lugar que buscan los inmigrantes que llegan diario a Colombia para recibir el primer alimento. De acuerdo con una estudiante de octavo semestre de administración que proviene de Barinas, Venezuela, tomó la decisión de ir hasta Perú, ya que las condiciones en su país son malas. Asimismo, dijo no estar segura de su llegada, pues es difícil obtener un pasaporte en Venezuela. Ya aquí todo el mundo tiene que saber y debe tener conocimiento que para obtener asistencia a una cédula en Venezuela es algo casi que súper imposible. Y pues, el que no arriesga no gana. Por su parte, Juan Pablo Díaz, quien salió de Venezuela a buscar un empleo para ayudarse a él y a su familia, dijo no haber encontrado trabajo que completara sus necesidades. Y no hemos podido conseguir un empleo donde podamos satisfacer nuestras necesidades. Quisiera que, por favor, las personas que nos escuchen de otros países, que nos ayudaran humanitariamente y a conseguir un empleo, ya que en nuestro país no hay nada. A pesar de ello, el sacerdote Eugenio Martín Torres siempre está dispuesto a escuchar las historias de cada inmigrante. Coordina las ayudas y está pendiente del primer café con pan que reciben después de bajar de los autobuses que llegan desde la frontera. Para él, el éxodo de venezolanos es difícil de frenar, razón por la que se está llamando a un cambio de políticas gubernamentales. Estamos llamados a cambiar en las políticas gubernamentales, estamos llamados a combatir la pobreza, estamos llamados a brindar oportunidades de salud, de educación, de trabajo, de vida digna. Es decir, la gente no emigra porque quiere, sino por necesidad. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.